Y con aplausos fue recibida enhorabuena esta noticia, ya que este tramo vial que comunica a Barranca Bermeja con el municipio de Yundó tendrá mayor visión en horas nocturnas. Vamos nuevamente a poner la iluminación del puente Guillermo Gavilla Correa. Pero además como las cosas hay que mejorarlas, vamos Juan Pablo a ponerle una iluminación LED, que es una iluminación que tiene dos características fundamentales. Una emergencia climática, cambio climático. Vemos el invierno tan impresionante, la temporada de lluvias que está azotando Antioquia y a Colombia. Y eso es porque tenemos que cuidar cada vez más nuestro planeta. Las ventajas de que al puente le sea instalada la iluminación LED será económico, menos consumidor, pero con mayor protección al medio ambiente. Esta iluminación LED es mucho menos consumidora y más protectora del medio ambiente. Pero el segundo punto es que es una iluminación mucho más intensa, más fuerte. Y no solo contribuye a la seguridad vial, sino a la seguridad del entorno al iluminar los espacios, sino que, y eso es importante Juan, que lo tengamos en cuenta, sino que nos permite una iluminación simbólica. Puntualizó el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, que esa iluminación debe ser simbólica para ser reconocida a distancia y se proyecte como ícono de identidad y hermandad para la región del Magdalena Medio.